¿Qué es lo más significativo a vencer para este proceso electoral? Se llama clientelismo porque es el mecanismo que ha imperado en los últimos 20 años. La verdad es que el 80% de los jóvenes no gana más de 5 salarios mínimos en esta ciudad y son centrales los jóvenes para poder apuntalar el cambio en la ciudad. Generalmente en la ciudad, de un padrón de 7,5 millones de personas, vota un promedio de 65%. Nosotros hemos tratado de involucrar actores que estaban olvidados en el proceso electoral de la ciudad. Primero, familias de pensamiento centro, de centro-derecha, que hoy están muy involucradas en la política, que no hay ningún candidato de acción nacional que no les dice nada. Estamos muy cercanos a los sindicatos que son centrales en nuestra capital y estamos muy cercanos a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Hemos estado muy cerca, por ejemplo, del sector rural de la ciudad, del sector de los comuneros, de los ejidatarios, un sector que estaba olvidado. Estamos muy cercanos a los empresarios de cualquier nivel, con los planteamientos del Instituto del Emprendedor, porque lo que hay que hacer con la ciudad es administrarla con honestidad, sin ninguna intención de lesionar derechos de nadie, pero sobre todo sin ninguna intención de condicionar apoyos para la población. Sin duda llegó la hora del cambio. Si la capital está bien, si la república está bien, va a cambiar nuestra historia para bien. En materia de libre comercio, en materia de finanzas públicas sanas, en materia de desarrollo social, combate a la pobreza, no tengo duda que con el carro completo este país seguirá encarrilado hacia el orden. ¡Gracias!